¡Hola, hermosas personas! El clásico, Cristal, Alianza, Alianza, Cristal, este viernes a las 8 de la noche. A ver, Jurado, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, de hecho, hoy día... No salí, en verdad, pero... Ya, ya el viernes de la Copa América, bueno, una semana. Hoy día pude ver el partido de Alianza contra... No sé dónde ver, concha de su madre. ¡Allá! 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 Bien, con expectativas para el partido del viernes, en verdad. Hemos tenido malos partidos con Cristal durante los últimos cuatro encuentros. Hay que aceptarlo, pero creo que Bengoche ha venido para repetir ese lindo año que tuvimos, ¿no? Ya, muy larga, muy larga. Sardón, ¿tú cómo esperas que va a ser este partido el día viernes? Tú, Seah, se juran que hay una paternidad contra Alianza, ahí Jurado ha puesto su cara epicón. No sé qué piensas tú. Ahora que ya no está el Gaby Costa, que viene a anotar un triplete contra Colo-Colo, y deben extrañarlo porque Canchila no ha demostrado todavía. De hecho que sí, por ahora tenemos una paternidad. Tengo todo el positivismo de que vamos a sacar un buen resultado, o sea, a ganar, ¿no? Porque por ahora yo siento que Cristal tiene mejor equipo, está más acoplado. Alianza viene de candidato de técnico, le acaban de ganar al Bois con las justas. Entonces, yo creo que Cristal está ligeramente favorito para este partido por más que sea difícil. Ahora, hay un tema importante que se ha venido tocando los últimos días y es el mercado de fichaje, ¿no? Que se cerró el viernes pasado. Ya los equipos terminaron de registrar a sus jugadores por el lado de Alianza. Se inscribió a cuatro jugadores, pero solo va a poder contar con tres de ellos, que son Federico Rodríguez, Balboa, que ya hizo su debut, y un chivolo que han traído a la sub-17, Carlos Montoya. Mientras que por el lado de Cristal, Cristal se la jugó por llamar tres jugadores que tenían a préstamo. Que venían a ser Brandon Palacios, está Sandoval, está Christopher Olivares y un solo fichaje. ¿No? O sea, ¿qué es el fichaje? ¿No? Ahí está su hincha, ahí está su hincha favorito. Ahí está su hincha favorito. Ah, dice... Ahora, yéndonos un poquito por el lado del mercado de fichaje, ¿no? Que ya cerró el viernes. Se esperaba que Alianza se refuerce en defensa y en ataque por la salida de Afonso, y solo se reforzó al final en ataque. No sé si tú estás contento con los fichajes. O sea, creo que por ahí los nombres no son más muchos. A Balboa, a Debutora, pero antes no sabíamos mucho de él. Creo que hizo un buen debut. Para mí, un delantero bastante decisivo que mete, y creo que tiene más técnica incluso que Afonso. Por otro lado, Federico Rodríguez no puso final porque todavía no me gusta. Y bueno, esperaba yo, de verdad, esperaba que Beto da Silva llegue, ¿eh? Que no va a poder estar. No va a poder estar. Me cortaba la bola si Beto se iba a paliar. ¿Por qué, bo? Deja lo que sea un jugador que tiene que desarrollar. Si necesitas tener un equipo grande, pego. Estoy identificado con Cristal. No puede ser que los jugadores que salgan de Cristal este año no sean de lealtad. Un futbolista profesional. O sea, no puede ser, en verdad. Y bueno, Beto, que por andar contando pétalos de rosa se quedó sin equipo y va a tener que regresar. Sí, lamentablemente. Que siga luchando en extranjero. O sea, Rezalias es un reproceso. Pero va a estar donde está feliz porque pichaje estrella de Cristal, Nilson Loyola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mundialista? ¿Mundialista? Sí. Va a sentar a Céspedes fijo. Bueno, lo bueno es que es un jugador de la casa. Nilson Loyola, yo creo que está para hacer la competencia Céspedes. Céspedes ya pasa los 30 años. Creo que tiene 33, 34 años. Entonces, no va a estar siempre en la banda izquierda de Cristal. Entonces, Loyola puede ser el sucesor a Céspedes. Y creo que es un jugador decente. No considero que sea una mala contestación. Si no, tiene mucho para crecer. Ya, pero la pregunta es, de cara al partido, ¿quién fichó mejor? ¿Crisal o Alianza? Yo creo que Alianza con Benkolea. El mejor que yo saca Alianza es Benkolea. Bueno, yo creo que Alianza fichó mejor. Pero creo que Cristal también ya tenía un equipo armado, así que no necesito mucho. Cristal necesitaba extremo y un 9 que la rompa. Porque necesitaba peso ofensivo para los partidos que vienen. Están luchando Sudamericana, 5M, Centenario. Un torneo respetable y tiene que ganar clausuras. Y, puta, le faltaba, creo que un buen delantero porque no tenemos a Herrera. Y no han traído a Nayo. Solamente Olivares, que... Pero todavía no es una realidad de Olivares, ¿sabes? Es un jugador que es un 9, tipo carnística Herrera, pero no... ¿Olivares no se había ido? ¿No se había ido al extranjero? Sí, el de préstamo. Y ahí ya volvió ya. Ahora ha vuelto... Ha vuelto... Ah, ya. Ha vuelto a préstamo a Cristal por dos años. Bueno. Es que, lamentablemente, no sé. Pero es que Cristal nomás tiene a Youtube. O sea, los vínculos. Ellos nomás han estado al extranjero. Ahí nadie más. Ahora, de cara al partido, como dijo Sardón al inicio, ¿no? Hay una especie de paternidad. Y vuelve Bengochea para jugar su famosa cuarta final, ¿no? La cuarta final, ¿qué tal está bien esperado? Sí. La vas a tener, Daniel. Bueno, sí, pues, ¿no? O sea, al final, con Russo no se consiguió lograr un equipo consolidado. O tener, al menos, una de juego sólida. No hicimos... O sea, casi el 40% del partido lo hicimos mal. Y creo que Bengochea armó este equipo. Entonces, al final, sí. Yo confío en que, si él armó este plantel, puede sacar oro del equipo, ¿no? Creo que nos podemos... Me parece que... O sea, ahorita las armas de Alianza es la pelota para... Creo que la única forma de que Alianza... A menos que se haga un partidazo, ¿no? Fíjate en lo tuyo. No, pero estamos hablando de Alianza, ¿no? O sea, yo creo que... Tú dices eso, pero... O sea, viendo el partido reciente con Boyce, en verdad, o sea, Dominar a un equipo que está luchando a la baja Y tú... La única arma que... Siempre hemos estado... Bengochea, bien. Siempre la pelota para... Eso yo respeto bastante a Bengochea. Siempre... De... 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 De 2018, perdón. Este... La pelota para con Bengochea ha sido mi arma. O sea, yo creo que en 2017 nosotros teníamos jugadores más... Más talentosos o con más juego... Que en 2018. Y ahora tenemos más jugadores con más juego que en 2017, incluso. Creo que a Roel le aporta un... Un... Un muy buen juego. Simplemente... Una acotación a Roel... En el partido que tuvo ahora con... Con Boycea, tenía que soltar un poco antes la pelota. Pero necesitan más asociación de equipo. No sé, pero los partidos se ven en la cancha, así que... Sí, obviamente. No es... Si se tuvieran que animar, no sé si alguno de ustedes me puede lanzar... Un once. Un once para que enfrente a... Que empiece acá, mi estimado. No sé. Pero ¿se sabrá jugadores? No sé, tú obviamente. No sé. No sé. Bueno... A ver, lanza su once. Que lanza su once. Ya, ya. De hecho que en el arco va a estar este... El Pato Álvarez. Arquerazo. Tapó un culo y lo comió a Maricu. ¡Muy vaciado! Está creciendo, está creciendo, está creciendo. ¿Cuándo? Gané con Teo, gané con Teo. Pues... Por derecha debe estar Chaveta. Porque lo está usando ahora más a último que a Madrid. Este... En el... Chávez no se va al... No, no, no. Chaveta es... Chávez es el lateral. Ah... El que... Gianfranco Chávez es el que se va a los Panamericanos. Entonces... Por Gianfranco Chávez ya está reboreo. Que Covalentos hace buenos partidos siempre. Merlo, Nail, lo mueven ahí. Y por izquierda... Eh... Debería volver Césped, ¿no? Porque Césped es el titular. Lo yola con Luis Ormán en su debut. Pero todavía creo que le falta. Césped tiene más salida. Entonces sería Césped ahí. Después, este... Los tres de medio campo. Debería ser Calcaterra, Cazulo... Y... Ortiz. Ya. Ortiz que está jugando muy bien. Considero que es el jugador diferente de esporte cristal. Y... Arriba debería estar este... Canchita que ya vuelve. El Chorri Palacios. Este... Que... Ojalá que siga Pino. Y Pacheco, ¿no? Que... Que le hizo policito bonito. Ayer. Después, como que te apareció. Pero... Ese debería ser, este... El equipo de Trisal. El Chorri Palacios. Te animas a... A cantar un once. Y meterte en la cabeza de Engochea. Sabiendo que una de sus piezas fundamentales que es Fuente. No va a estar por los Panamericanos. Ni tampoco que veo. Claro. Como... Como habíamos conversado hace un rato. O sea... Pablo va a probar. No va a probar esto. Pero... Igual considerando el último partido que tuvo. Va a salir con Galese. Después de un gran retenimiento de la Copa América. Eh... Su lateral que tiene que jugar el torneo para mí es Cuba. Tiene... Es un jugador que terminó jugando extremo en el partido contra Boys. De central no me gustó mucho Riojas. Entonces yo pondría Salazar. Que es como se consolidó el... El año pasado con Municipal. Junto a Beltrán. Anthony Rosel. En el medio campo ya que no va a estar Fuentes. Creo que estaría solo Cartagena. Pondría Cachito Ramírez. Ahí tengo una duda. No sé si poner a Tomás Costa o a Cruzado. Pero creo que me animaría por Tomás Costa. Para... Para un poco cortar el juego de Cristal. Y arriba creo que repetiría el mismo... El mismo cliente de ataque de hoy. ¿No? Arrué por derecha. Felipe Herrero por izquierda. Y de punta Balboa. Que en verdad creo que es un jugador que... Hay que darle un poco de tiempo y nos va a sorprender. Tuvo bastante tiempo y tuve para jugar. Es un carrito chocón. Pero... También sale del área. Toca. Pisa la pelota. Se asocia. Y... Y ganó. Si no el 100% del pelota para arriba del partido contra Bois. Habrá ganado la mayoría. Me gustó eso. Va a ser como un partido igual. Va a ser como un partido. Va a ser como un partido. Si se tienen que animar a darme una predicción Fabián. Yo creo que gana. Él también va a querer que gana. Pero... ¿Tú crees que no gana? Sí. ¿No va a ganar? ¿No va a ganar? Yo creo que Alianza le gana a Cristal. Ajustado pero le gana. Por un gol de diferencia. No me animo a dar si 2-1 o 1-0. Pero yo creo que... Dos maneras. Yo creo que Cristal gana por dos goles. ¿Por dos goles? Sí. Y puede ser 2-0. Yo creo que tiene que ser 2-0. ¿Crees que Cristal le tiene más miedo a Alianza o Alianza tiene más miedo a Cristal? Está ahí chévere Martínez. ¿Qué cosa? O sea, yo creo que... Con la U fuimos más que con Alianza últimamente. Entonces... O sea, yo creo que... Igual no quiero pecar de confiado. No quiero pecar de confiado, pero... No, está bien, está bien. Cuando gana es fácil hablar, ¿verdad? Sí, pero sí. Y ya después... Después ya vamos a ver un análisis post-partido que pasó. Veremos si termina llorando oscurado o sardón. Se arrepiente un poquito. Se come la lengua de tanta vaina que... Se ha tirado caca hasta más no poder. Sí, o sea... Está bien, ¿no? O sea... Vamos a ver, pues... Mientras más alto, más te duele la caída. ¿Tú crees que pueda estar infiltrado reaccionando o te vas con el de Granada? O sea, si quieres que te peguen, normal anda, ¿no? Muchachos, ¿ustedes qué dicen? Digo, este... No, perdón. O sea, no sé. Si es un partido de ambas hinchadas, yo creo que sí, debería ser, ¿no? Pero si es un partido de una sola hinchada, no. Hay que respetar eso, ¿no? Así que ya, gente, acá estos dos muchachos... Bueno, si a Sardón lo dejan entrar también va a estar en el estadio. Ojalá. No se pierdan las reacciones del Cristal y Alianza. Después vamos a tener un análisis post-partido. Seguramente se juntarán ellos dos también a decirse sus verdades y cómo vieron el partido. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita. Denle like. Comenten. Hagan mierda jurado que ya se compró lentes. ¿Ya te compraste lentes? Sí, sí, sí. Ya lo voy a comprar. Justo para ahora sí me lo compré. Y para el resto de cosas, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós. Chao. Aplausos. 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 Aplausos.